Bueno, para nosotros, créeme que esto es una actividad que nos llena de mucho orgullo, el poder realizar este tipo de actividades y poder acompañar a los investigadores, como en el caso de Mauricio, que es investigador del centro, poderlo acompañar en este tipo de actividades que muchas veces pasan desapercibidas, pero que es necesario darle divulgación, darle difusión a todo esto, porque el estudio, el entendimiento, el cuido de la biodiversidad en una sociedad como la nuestra es muy necesario. Cuando nosotros hablamos de diversidad biológica, lo hablamos en una magnitud bastante grande, que se traduce a cuatro niveles, desde el más ínfimo al más grande. Hablamos de diversidad genética, de los genes, hablamos de diversidad de especies, diversidad de ecosistemas y diversidad de paisajes. Todo está internamente relacionado. Y el humano, como homo sapiens, como homo sapiens que somos, porque es el genéricamente hablando, así es, somos parte de esa diversidad. La población va creciendo, entonces toda esta biodiversidad, con ese crecimiento, con esa evolución, podemos decirlo así, va siendo afectada. Hablamos para agarrar 40 libras de pescado, 30 libras de pescado, de jaiva. Mi papá llegaba contento y le decía, vea, hay que ir a venderlo. Pero hoy vamos nosotros, pero ni tan siquiera dos libras agarramos en todo el día. La última ficha que se hizo como país, que es una ficha que está un poco desfasadita, ya tiene que haber unos 8 o 10 años de haberse elaborado, a esa fecha registraba 508 especies, entre especies de invertebrados, fauna vertebrada y vegetación. Déjenme decirles que ese dato ya se quedó corto, porque nosotros estamos claros que es más de esa cantidad. Y es necesario encaminar acciones para poder controlar de alguna manera los cambios que suceden y poder ir regulando todo esto y que se vea la menor afectación posible. Gracias. 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 Gracias.